Finaliza el partido, llegamos afuera lamentablemente muchachos de un partido difícil, complicado Me parece que tuvimos una situación más que decorosa, lo que llevamos hasta el final Condicionados obviamente por el partido que tenemos el lunes, el gran partido, la gran final que tenemos por el ascenso Que es nuestro principal objetivo, hoy día tratamos, intentamos, hasta el final cumplimos una actuación que me parece que es defensivamente infecable Salvo el error, cierto, que nos dejó el nivel de Colo-Colo, pero aún así vendimos cara a nuestra ruta acá en el estado fundamental Un homenaje a las 300, 400 personas, hinchas de Cobreloa que estuvieron ahí en el sector de Galería Magallanes Defendiendo, alentando la camiseta y apoyando a este grupo de jugadores que, reitero, dejó todo Y cumplió una actuación más que decorosa para hoy día pelearlo hasta el final Lamentablemente se perdió, ante un Colo-Colo con todas sus figuras, cierto, con un estadio lleno Pero este equipo peleó entero hasta el final Y la verdad es que quedamos con la tranquilidad de que Cobreloa sigue firme, sigue entero Física, moral, mentalmente y también futbolísticamente para pelear el ascenso que tanto queremos Un abrazo muchachos, estuvimos aquí con un socio del desierto, representando toda la comunidad de hinchas y de socios de Cobreloa En Santiago, en Chile y en todo el mundo Un abrazo grande, que estén muy bien, buenas noches Gracias 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 Gracias